¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ehh! ¡Gracias! 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 ¡Santi! ¡Al rebote! ¡Andá al rebote! ¡¡Más cerca! ¡¡¡Más, más! ¡Gracias, jugadero! ¡Gracias! 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 ¡Ahora volvemos! ...saldí Santi, ¡salí! ¡Saldí! 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 ¡Saldí'veonه, 1ºC! ¡Saldí, sí! Seguíme, seguíme, seguíme. 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 Seguí, 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 seguí. Se tocó el juez, se tocó el juez. ¡Hey! Vení, vení, vení. ¡Para! Sigue, atrás, para. ¡Para! ¡Baja! ¿Estamos? Cambio, juez. Vení. ¡Vení! Ahorita, ahorita acá, ahorita acá, ahorita acá. Ven acá. Ahorita acá, Santi, ven acá. Segundo palo, Santi, ahí. Seguro que vas conmigo. ¡No! Se dejó, se dejó. Levantá la mano, Santi, dale. ¡Eh! 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 ¡Ah! Sí. ¡Eh! ¡Eh! Sí. Están jugando, usamos botones acá y por el medio va a darse, se va a estar en el plazo y voy a quitar algo vacío. Cosas así, es jugada armada. 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡De cerca! ¡Santi, de cerca! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vuelta, vuelta! ¡Seguí! Dale. ¡Fuera! 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 ¡La otra! ¡La otra! ¡Hacho! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hijo de puta! ¡Juega! ¡Ya terminamos! ¡Juega! ¡Generoso este punto, eh! ¡Generoso este punto es fantasma! ¡Juego! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que sí! ¡Fuera! 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 ¡Santi, tuve! ¡Nos de dos! ¡No, si toca uno lo saca! ¡Nos de dos! Gracias. 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 Dale, dale, dale. La otra, la otra. Dale, dale. Con la salida. Parado, parado, parado. ¿Girá todas, girá todas, girá? Sí, 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 ahora. ¿Pedió quién pide? Ahí está, ahí está. Eso, Paco. A un toque, a un toque. Ahí va, a vuelta. Bien, bien, bien. Ahora sí, ahora sí, ahora. No, no, no. No hay cuadros. No, no, no. Fue ahora. Fue ahora, señor López. Fue, la otra, la otra. Fue, esta es pelota, fue. ¡Vamos! 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 ¡Un toque! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡No puede hacer ese nube! ¡Bántame! ¡Bántame! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Venísalo! ¡Trúbalo! ¡Bien! ¡Bien, Totó! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Abrita más! ¡Leal! 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 Ven, ven, ven. 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 Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven.